¿Cómo sería la moda masculina en el siglo XV? ¿Cómo iría el vestido? Porque cuando decimos medieval, acamparamos la misma forma de vestir que en el siglo XII, XIV, XIV, XVI, cuando cada año, cada siglo tiene su vestimenta muy bien identificada. El Disney nos va a acompañar y nos va a servir un poco de modelo. Por tema de pudor, no le vamos a pedir que se quite nada más. Eso lleva un cargo aparte. Bueno, pero debajo de la... si lo hubiéramos tratado de vestido, llevaría un vestido muy parecido a lo que llevábamos hoy en día de los chicos. No es elástico, evidentemente, pero la forma es la misma. Llevaría, entonces, una camisa como esta, que le daría más o menos por aquí. ¿Vale? Una camisa que en verano es de lino. Sobre todo, la de las clases más o menos agregadas. El Disney es, digamos, de la burguesía media, ¿vale? Una clase media-baja. Lleva unas calzas verdes. En la época no era tan raro como hoy en día, llevaban pantalones de los chicos. Que se fabricaban muy ajustadas, ajustadísimas. Tanto es así, que algunos de los relatos que tenemos de la época explican que el costurero, el cárcel, terminaba de ajustarle el pantalón una vez que lo tenía puesto. Y se quedaba bien apretadito, muy bien apretadito. Ahí, ajustado. Tanto, que en algunos casos que se han dado de personajes famosos, a los que tenían que atender médicamente después de haber sufrido algún percance, nada, con una espada que les atravesaba, o un puñal clavado en el pecho, no les podían quitar los pantalones de tan ajustados que lo llevaban. También se ha dado el caso del desmayo, por supuesto. Y el caso de un noble de Corcuñón, que fue a la corte de Francia con sus calzas bien ajustadas, tan ajustadas que ellos no podían caminar, lo tenían que llevar en villandas. Pero cuando más se ajustado era, más noble era, más dinero tenía y más tenía que aparentar. Calzan unas botas puntiagudas de cuero, normales, corrientes, había varios modelos, este es uno. Y sobre la cabina, aquí, donde ven a Disney, todo el mundo diría que iba de escudos. En la época, esto había ido desnudo. Necesitaba otra ropa encima para ir vestido. Ahora mismo, Luimi va desnudo, en camisa y calzas, va en velotas. Por favor, con la menor de edad, dejen de mirar. No lo hemos vestido. ¿Cómo? ¿No cierra nadie los ojos? Para hablar. Bueno, ahora, Luimi se va a poner un jugón, que es una prenda, como otra cualquiera, esta era la básica. Ahora, Luimi va a ir vestido con una prenda básica, es el jugón. Me cuesta de poner, normal. ¿Y qué se ajustaría, curioso? Este cuello, que nosotros hemos recreado de una forma un poco liviana, blanda, era un cuello durísimo. ¿Y por qué era tan duro? Se preguntarán. Pues se puso de moda que fuera tan duro, porque a nuestro buen rey, Fernando el Católico, no me importe a Isabel, intentaron asesinarlo, cometieron un atentado contra él. Y le salvó el cuello de su jugón. Y los demás dijeron, ah, bueno, pues si el rey lo lleva duro, yo también, claro. Y a partir de ahí, cada vez se fue haciendo más y más duro. Vamos a dejar que Luimi se deje de vestir. Si se sonroja, puede disimular, mira, para otro lado. Decíamos que va vestido solo a medias. Vamos a hacer ahora que se ponga algo encima. Según la época del año que fuera, debería algo de más abrigo o de menos abrigo. También, para lo que fuera, si es para figurar, tiene que ser algo bonito. Si es para caminar, pues tiene que ser algo que, dentro de la pequeña figura, le cubrirá la necesidad de frío, viento. Así que Luimi se va a poner ahora un paletoque. Un paletoque es una prenda que se pone encima del jugón. Y que como pueden observar, es más rica. ¿Por qué? Porque el jugón no se ve, la prenda rica sí. Así que lo que se ve, fuera. Que tiene constancia de quién tiene detrás. ¿Cómo va eso? Y solo nos falta comida en la cabeza. No solo por razones de moda. Por los piojos, por el sol, por la nubia, llevamos, en el caso de Luimi, un bolete. Esto sería una forma de vestir como otra cualidad. Luimi es un chaval. Es jovencito, es alto, es guapo, lo tiene todo. Pero yo no. Yo soy algo más mayor, ya pelotana, soltando la bala. Con lo cual yo me he visto más recuerdo de mi edad. Con una casaica que me cubre más largo que él. De más rica tía, eso sí, claro. Unas calzas como la suya, las mías son azules. Y yo llevo una camisa bordada. ¿Por qué? Porque me lo puedo permitir. ¿Sabes? Como cuando los papás empiezan a decir, bueno, pues te ayudo con la hipoteca porque me lo puedo permitir. Pues igual. Y esta es la moda, digamos, masculina. A ver, por favor. Gracias, que viene con pega. ¿Caube? Una foto de nuestro perro. ¿Le voy a explicar en qué consiste el vestuario femenino? Bueno, el vestuario femenino es prácticamente muy parecido al masculino. Las mujeres, eso sí, íbamos siempre bastante más largas. Entonces nuestra camisa, la camisa que ellos llevan, nosotros la llevamos, las chicas, hasta los pies. Llevamos siempre la camisa hasta los pies. Se llama trinda talar. La llevamos hasta los pies por muchas cosas, entre otras cosas, porque el vuelo, el vestido, es muy diferente cuando llevas debajo una prenda que cuando no la llevas. De hecho, luego, posteriormente, llevarían en aguas o gasganes. En esta época llevábamos la camisa hasta abajo. Aparte de los zapatos, llevamos unas calzas o medias. ¿Por qué se llaman medias? Porque las calzas pueden ser enteras, como la de los varones, o medias. Medias calzas. De aquí viene luego la palabra media. La media que todo el mundo conocemos. Y luego, encima, llevamos un vestido. En este caso es un vestido más de verano, es de lino. Como soy de la Baja Nobleza, lo llevo bordado, como pueden ver. Y eso sí, las mangas. Las mangas muy bonitas. Pero desmontables. ¿Por qué? Porque una persona de la Baja Nobleza puede que se las tenga que quitar. ¿Para qué? Para trabajar. Yo estas mangas me las puedo quitar y ponerme unas de lino o de algodón para trabajar en casa, para estar en casa tranquilamente. Pero cuando llega el domingo... Ah, señores, yo el domingo me voy a misa. ¿Y en misa qué hacemos? Porque nos vea todo el pueblo, ¿no? Nos ponemos bien guapas. Entonces, mis mangas son de brocado. ¿Ya? Una tela mucho más noble y mucho más para aparentar. El pelo. Las nobles nunca, 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 cuando están casadas llevan el pelo descubierto. Nunca. En esta época se dan varios modelos de tocados. Pueden llevar velo, como en la Edad Media. Pueden llevar un tipo de sombrero como este. Es un genin. Este es un medio genin. Es decir, es corto. Está cortado y lleva encima su velo. La evolución de este, o uno parecido, sería el genin, que es un cono largo que todos conocemos por las princesas de Disney, ¿no? Esos conos que llevan las princesas o las hadas. Eran reales. Existían. La gente los llevaba. Luego, hay otro tipo de tocados que pueden dejar más o menos descubierto el pelo. Por ejemplo, mi compañera Ana lleva una redecilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!